Papá José me levanta con el beso de buenos días y se va a trabajar. Dice que me quiere hasta la luna. Aunque a veces me riña, mamá Carmen es muy buena conmigo. Me ayuda a vestirme y nos acompaña a Luis y a mí al colegio. Ah, se me olvidaba, soy María. Este fin de semana nos vamos todos juntos al cine. Tengo la mejor familia del mundo. María, despierta, que vamos a conocer a tu familia acogedora. Hola, soy Toñi Moreno. Al igual que María, actualmente en Andalucía hay más de 2.000 niños y niñas en centros de protección de menores. Todos están deseando cumplir su sueño. Ofréceles tu familia. Cuento contigo. 987-82-81. Colabora Fundación Internacional Aproni. Junta de Andalucía.